Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para que continuar Es mejor terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca tentaciones Cuando rondan por tus labios Vete si mi cuerpo no te excita por ir forma de caricias Cuando recorren tus manos Nada justifica en esta vida Soprita con las mentiras de la relación Si no hay amor, vete ya Si no hay amor Si no hay amor Y si ya no hay amor Para que continuar chiquitito Y arriba a la mujer Eso ya Ahora es que nada que se escuche Eso ya está No hay amor Vete ya, si no encuentras motivos Para seguir conmigo, para que continúas Es mejor terminar como amigos Que ser como enemigos, esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca tentaciones Cuando rozan por tus labios Vete si mi cuerpo no se excita de mi forma de caricia Que recorren con tus manos Nada justifica en esta vida Soborda con las mentiras de una relación Si no hay amor, vete ya Si no hay amor Si no hay amor Y que siga bonito chiquitita 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 Y que siga bonito chiquitita